Me quedo estacada ahí. Está bonito esto. Miren, está llamando, está llamando. Está precioso este color. Siente con esta tentación. ¿Quieres un burrito, Junior? ¿Quieres una o dos tortillas? Quiero una limonada de fresa. Pero posible mañana, sábado, me lo pinto y todo. ¿No quieres salir de esta parte? Pero aparte, sí. ¿La roja o la verde? La amarilla. ¿Esta? No, es la verde, la verde. La verde. Y no es la amarilla. Es que amarilla. Amor. Si acabé, alguien del doctor me dice que comas lo que no. Amigas, feliz jueves. Bienvenidas una vez más al canal. A nuestro video del día. A nuestro momento con el toli. Ando con el tolimense. Ahora me la ha pasado todo el día. Acá son las 11 y 40 de la mañana. Son buenos días a cada una de ustedes. Espero que todas se encuentren bien en unión familiar. Pero bueno, estamos en Chipotle. Porque venimos aquí. Se puede decir que es nuestro desayuno y combinación con almuerzo. Porque van a ser las 12 de la tarde. Y apenas son las 11 y 40. O sea, venimos aquí. Y después de aquí vamos a ir a Ross. O sea, ya rato quería comenzarles el video. Pero de tantas cosas que estaba haciendo, no lo comenzaba. Pero bueno, ya salimos del compromiso. Álvaro tenía un compromiso a las 8 am. Y estuvimos ahí a tiempo. Gracias a Dios. Y amaneció tan, pero tan rico. Saben que otoño está bello. Un día, como estamos en California. Un día hace mucho frío. Y otro día hace frío. Y el sol, pero fuerte. Y hoy en día amaneció bien hermoso. Me pedí un buen baño en la mañana. Y yo no soporto el cabello. No me gusta mucho el cabello mojado. Pero bueno, ha estado bien todo el día. Y ahorita estoy aquí con el Toli almorzando. Venimos a Chipotle porque se le antojó a él. Arroz, como ensalada y frijoles. Ahorita lo voy a poner para que lo salude. Amaneció guapísimo el Toli. Toli. Un buen comer. En comerciales. En la familia Orozco. Porque como no conozco. A ver, cuéntale qué ordeno. Arroz, frijoles pintos y barbacoa. Y pasto. Antipasto. No las mierdas. Yo ordené ensalada, barbacoa, lo mismo. Y ordenamos aguacate. Está bien delicioso. Con unos chips. Y bueno, vamos a ir a Arroz. Y antes de que fuéramos a Arroz, decidí comenzar el video. Pero bueno, amanecí muy feliz aquí con el Toli. Y miren, el guacamole está delicioso. Pero está un poquito saladito. Pero bueno, las quiero mucho. Y estoy muy feliz que están aquí. Y les quiero agradecer por todo el apoyo. Ya estamos, imagínense. Ya estamos en octubre 18 hoy en día. Que es jueves. Y bueno, las veo ahorita cuando terminamos de almorzar. Y vamos a ir a Arroz. Porque quiero comprar unas cortinas y no sé qué más. Pero quiero cambiar esas cortinas para poner cortinas nuevas en mi baño. Y en el baño de Junior. Ah, ahorita solo tenemos de comer y... Las veo. Chao. Chao. Chao pescado. Chao pescado. Ah, chao. Aquí con el papi chulo. Aquí con el único que quiero. Aquí con mi Toli Mense comiendo una ensalada. Qué más se le puede pedir a este jueves. jejeje. Este está un poco más fuerte. La iglesia, la iglesia, la iglesia. Qué chulada de cuadros. Están preciosos. ¡Cuánto! Miren qué preciosidad. Está bonito, me encanta. Son rosas, ¿no, flaco? Son flores, ¿verdad? Está bonito este. Ah, ese también, miren, honey. Bonito. Miren, flaco, este. Para la segunda planta. Este sería bonito para la segunda planta. For a second floor house. Son ricos. En fin, Ani, ¿qué les parece? Ani, en vez de tomar vacaciones, podemos pegar esto a la sala y imaginar los que estamos ahí. Ahí acá, la habitación, es bueno. Es bueno. No? Oh, esa es hermosa, esa es hermosa, ¿no? No, es tan grande, pero es más entreta. Ya. Quiero ir a la casa. Me encanta. Es así, mi tema es tan diferente. y no puedo entenderlo. Tienes que cambiar todo. Sí, es cierto. Pero esto es hermoso. Es hermoso. ¡Encontré tu vivienda! ¡Youtube! ¡Youtube! ¡Gracias! Me encantó este, flaco. Me fascinó. ¡Miren qué chulada de taza! ¡Me encanta! Creo que es como ice cream. ¡Está preciosa! ¡Eso está bonito para Junior! ¡Ahí está! ¡Miren! Miren esta Santa Claus. Se pusieron en huelga y no se hicieron de rojo. Tan precioso así. Y solamente dos días veinte. O no, uno, ¿verdad? Ya iba diciendo que cuarenta. Uno día veinte. ¡Ay, qué precioso! Para cuando hace cena uno y hace galletitas. Ponerlos acá. Bueno, vamos a complacer al Tuli ya que estamos aquí. Y me gustaría algo así. ¡Qué precioso este negro! Carolina no te imagino con algo así. Este rojo. ¡Oh! Rojo mata pasiones. ¡Está hermoso! ¡Está hermoso! ¡Está bello! Este y el negro. ¿Otoño? Sí. Para la noche. No para otoño. Este está hermoso también. Vamos a hueler unas candelas que están... ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ay, flaco! ¡Huelala! 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 ¡Oh! ¡Trust in the Lord! ¡Confía! ¡Trust in the Lord! ¡Se llama! ¡Qué delicia! ¡7.99! Vamos a ver. Este es de pino y cranberry. Esperen, la voy a abrir. La voy a abrir. La voy a abrir. No sé si se me va a caer aquí esto. Huele rico, pero huele más rica la otra. Esta, esta también. ¡Uh! Algunas huelen como a bless you. A bless you. A destornudo. Esa huele a destornudo. Mmm. Esta huele a macho. A macho. Ah, ni esta huele a hombre. ¿Verdad que huele a hombre? A perfume de hombre. No sé. Yo he visto eso a la mujer. Yo sé, pero a mí... A mí me encanta el olor así como a hombre. Miren esto. Mmm. Huele rico. Pero... Ay. Esta, esta huele sabrosa. Esta y esta dos. Me fascinaron. Miren cuánta variedad. Hay mucha variedad. Esta es de pumpkin. Mmm. Mmm. Qué rico. Eso es de... Ay mía. Mmm. ¿Y este? Mmm. Huele como a chicle. Chicle viejo. Acá están los para organizar así que agregar los champú, cualquier cosa. Y... Hay de todo tipo de... Así como diseños. Acá están unos grandes. Mira, aquí está este. Me gustó. ¿Le gustó ese? No, está ese. No, a mí me gustó este. También está este. Flaco. A mí me gustó este, el que está aquí. Mire. Este. Déjame ver. Uy. Ese está enorme. Este vale 7.99. Están estos grandes. Entonces... ¿Cuántos vendrán estos? Los peces son enormes. Con una varilla hasta abajo. Pero bueno. Hay de variedad. Ese ya lo tenemos. Ese no. Oh, ese es igual que tenemos en la casa, Flaco. El es igualito. Mira, estas son las cortinas. Y son azules. Este es. Y esta también me gustó, pero tiene como muchas mariposas. Demasiada. Este es de corazones con parís. Y también... Oh, mire, Honey. Este es de plástico. Oh, esta no es tela. Ya estas son telas. También me fascinó. Esta blanca, pero está manchada. Mirenla. La ensuciaron. Y me fascinó. Vale. Ahí está el precio. Y me encantó. Sí, también. Estos son de plástico. Que esta va primero. Y después la de tela. Vamos a ver esto. Este es plástico. Que puede ser para Junior. Miren, Honey. Ahí le gustan las tonas. Este está precioso para Junior. Esta sí. Este es de plástico. Pero hay que llevarle una de... Esta está preciosa. Con sus donas preferidas. Bueno. Vamos a llevar esa. Y esto bien decís así. Llevar esta candela. Está rica, rica. Bueno. En la área de todos los tapetes. Y... Miren esta. Ya compramos una en Costco. Pero esta... Sí. Está precioso el color. Sí. Sí. Vamos a ver. Ay. Pero qué rico se siente, Honey. Ahí hay otros colores. Honey. ¿Cuándo va a poner la de esta de nosotros? Porque en el frío... Me... No va con mi nalguechón. Esa tiene que llevar... Miren. Esta es esponja. Nosotros compramos una de esponja. Esta es calentita. Y la otra es... Otro tipo de material. Y ahorita en otoño. Vamos a ver aquí. Es color. Está precioso el color. Miren qué chulada. Es un espejo. Como... Organizador. Espejo para organizar... Como los perfumes. Cosas así. Está precioso. Está precioso. Miren, Flaco. Este es simple. Para poner shampoo. Sencillo. Es diferente. Está precioso. Este. Miren el colorcito. Para el baño. Miren qué preciosos están los organizadores aquí para maquillaje. Valen eso. Y está precioso. Pero está quebrado. Este está incompleto. Y este está bello. Mande, mi amor. Ay, Tully. Está precioso. Está bello. Está precioso, amor. Bueno, mi amor. Tantas cosas bellas que tiene ganas de llevarse uno todo. Hay muchas cosas, pero hay cosas como quebraditas y todo. Pero bueno, venimos por las cortinas. Y los carpes para los baños. Pero me quedo estacada ahí. Ahorita voy a ir a ver para... Donde están los cosméticos, las cremas, los shampoos. Son bien económicos aquí. Están en la de entrada. Pero miren. Qué bonito se ve, Jani. Todo de... Para acción de gracias y Halloween. Todos esos colores están bellos. Miren qué onda las punkense allá, las blancas. No, está bonito este. Está preciosa. Pero bueno, vamos a ver. Toda esta sección es del mismo color. Rosita, bello. Miren. Rosita como entremorada aquí. Está hermosa. Me gustó esta. Está hermosa. Tully, ya viene la Navidad. Está preciosa esta. Pero bueno, a lo que venía, que es esta sección. Así no tengo espacio. No sé si me lo va a cortar o qué. Quiero ver si hay champús. Porque acá venden champús y condicionadores, pero bien ricos. Miren este. Oh no, pero eso es para las manos. Es loción. Ese también es shower para que te folees. No es folees, pero se usa... Miren qué rica la terapia. Infusión con rosemary. Wow. Mira, honey. Rosemary. Delicioso. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Terapia Aromatic. 4.99. ¿Para Masai? No. Shower gel. Infusión. Huele rico. Gel. El cabello. ¿Cuál es rico? Para el cuerpo. Están las brochas y está este. Quiero verlo. Oh, es una polich para las uñas. Estas colores son preciosos. Ven con una brocha. Está bonito. Miren este. Este es como para... ¿Qué? Yo creo que es para... Oh no, tienen diferentes tonos. La drama queen. Este es un set. Creo que como de regalitos. Está precioso. ¿Para? Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? Se me gusta. Qué precioso. Qué precioso está esto. Para meter aquí. Cogméticos. Me gusta porque está como... Cuadradita. está bonita también me gustó esta esta me gustó también esta está preciosa elegante, negra y sencilla a la vez me fascinó esta tiene suficiente espacio tiene aquí y aquí puede poner las brochas aquí los cosméticos acá pesa bastante 31 para decorarlo la llama olímpica va precioso ven que rico se ven estos traen azucarita también estos traen azucarita son de los mixios se ven ricos estos también azucarita ya regresó el fan preferido del toli este trae chocolate flaco este trae lo que a usted le gusta ay que rico tiene toda una raca miren me está llamando me está llamando pero no no le voy a hacer caso miren hasta hay un montón hay diferentes cookies flaco se las comemos a cada rato se rayó el disco mi cacharo esas siempre están para el tiempo de navidad de limón esas también son ricas pero no 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 repito no se quiere de eso no dice saludable todo esto es como ideas para dar regalitos en navidad son regalitos bien bonitos porque son galletitas y miren esta que delicia se ve almendra con melocotón ese es de naranja pero se ve delicioso no hay sopas no no hay sopas está lleno esperando aquí y le digo a la señora de aquí que todo esto es trampa todo esto si esto lo voy a llevar para mi mami no para el chunio imagínense ahorita estamos en octubre octubre 18 ya noviembre y diciembre ya está lleno esta tienda miren que bonito este color flaco miren está precioso este color honey pero no veo cuánto vale no se deja ver o 15 dólares estamos en la línea y todo el mundo agarrando y agarrando les digo al parecer son trampas se fijan donde está esperando uno en la línea miren la señora ahí viendo todo eso miren que precioso el carpet que agarre para mi allá en la casa lo enseño se ve delicioso de limón con chocolates oh my god chocolate blanco se ve rico esto no más tentación no más tentación suficiente con esta suficiente con esta tentación suficiente no más tentación suficiente con el tole se ve delicioso rico rico con chocolate blanco limón de todos de dos tipos de limón qué rico ese es de coco no Carolina acá perdemos la dieta del todo el coco no se van a imaginar cambió el clima de un momento a otro hace una calor exagerada ¿verdad flaco? no otra vez el bikin de regreso en California es así el suéter un día y el otro día bikin la tanga roja pero bueno no hay que quejarlos está hermoso el clima pero sí bien caliente miren cómo está el sol y las palmas pero está agradable el tole ya anda en el camión ahí anda lo que compramos y acá están los demás en casa se los enseña pero estamos acá en el camión regresamos a casa y miren lo que me puse a hacer algo rapidito se me antojó y como Mr. Junior está en casa esto no lo ha probado desde que dejé la dieta de líquidos y se me antojó un pedacito de pan ya puse el horno tengo dos preparados aquí ya con margarina esta margarina es de bien rica y es la que estoy usando para hornear los panecitos pero sí todos salieron cuatro me gustó como quedó estos dos blancos y este quedó bien poquito esta cajita da bien poquito no dice aquí pero bueno hace cuatro pero estos dos tienen más producto que los otros ya tengo el horno aquí lo voy a empezar a meter esta va a ser la cenita de Junior y el tolio unos huevitos estrellados no estrellados iba a decir estrellados pero bueno es la cena de mis dos amores miren que van a estar esto se llama amor y ganas y deseos amor ganas y deseos te deseo con todos mis deseos otra yo how many tortillas do you want in your burrito how many tortillas you want in your burrito Junior you want one or two tortillas oh I'm gonna put this shit in here I mean I'm gonna put this shit in here oh la mañana hizo frío pero ya en la tarde hizo calor y se los antojó bueno se los antojó un cafecito y negre que canela no tengo cucharas y leí lo hice con canelita eso es café con canela y le agregué de este azúcar bien rico pero bueno a disfrutarlo amigas hice una limonada de fresa le agregué dos limones y un montón de fresas pero una limonada de fresas miren que rica está bien helada y aquí vamos a almorzar almorzar pollito con el sandwich solo se le agrega mayonesa mostaza y bueno este es nuestro almuerzo de hoy en día la narina y miren lo que encontré un lip mask para hidratar los labios tienen brochitas acá también bien bonitas tienen de todo tipo de size amigas estamos la narina y voy a decir enfrente de una señora si llevamos condones con álvaro honey llevamos condones si ahí hay de todo tipo que tipo de condón llevamos que tipo de condones llevamos oh de sabor oh seguro quiere que llevar de sabor no hay no solo hay aquí de dijo ella que de ajo que lleve de ajo que jodida mira allá va ella que lleve de ajo que broma miren estamos en la narina y esto vale 3.99 que serán oh si a ver te lo veo es viernes hoy en día y hoy la saludo pero bien está echando esa broma ahí porque aproveché el momento saben que aquí hace una calor exagerada y como salí de noche ya ahorita ya son pasadas las 5 de la tarde y como voy a andar con el toli en una área de aquí cerca de los ángeles entonces decidí traerme esto pero bueno ya eché esa broma ya ya eché esa broma saludos feliz viernes no no metálico aquí llegando al trabajo es que lo encontré para hacer una diligencia que dice hola que tal voy a llevar esto esto y en vez de la otra bolsita voy a llevar esta bolsa grande en vez de esta bolsita sí pero bueno vamos a ir a ver que cenamos y vine adentro la narina quería comprar algo un antojo y miren el antojo amigas amigas venimos a cenar aquí con el toli me trajo es un lugar bien elegante bien bonito pero es comida rápida venden así como sandwich de carne bien sabrosa que se llama tri tip y ordenamos ahí unas onion rings papitas y bueno como estoy compartiendo con el todo el día ahorita en la noche viernes feliz viernes saben que ayer y ahora ya les dije creo hace una calor exagerada y me traje esta jacket pensando que va a ser frío pero no california es un poquito loquito y miren está lleno flaco fíjale que usted me esperó después del trabajo oh si lo esperé sigo esperándolo no ya estamos acá vamos a comer algo estoy esperando comerlo un triqui triqui hola esperando que lo llame oh si eso es para me lo pongo acá para que me cierre el corazón eso me ayuda a le masaje el corazón no dan esto y cuando la comida ya está ya lo llaman a uno que la comida ya está el número da suerte porque tengo 39 años 39 a ver si le llueve a ver si le llueve 39 pero bueno acá ando compartiendo con el tol y que saben que ahora me iba a pintar el cabello y no tuve tiempo para nada pero posible mañana sábado me lo pinto y todo me necesita le llame el tol y recomienda la comida gracias que mesero más guapo eso lo ordenamos este si es con pan bien rico es sourdough con carne tomate y lechuga pero bueno y le llame el tol y no y le llame el tol y y le llame el tol y y le llame el tol y Gracias.